Sin duda, Mazatlán va a tener un cambio de imagen fuerte a partir de la conclusión de las obras grandes que se están haciendo en vialidades importantes de la ciudad. Tenemos la Camarón Sábalo, que tendrá un avance prácticamente del 90% en general. La Rafael Buelna, que prácticamente está concluida. Estamos hablando de la Gutiérrez Nájera, con fácilmente un 60%, 65% global de avance. Yo pienso que el 15 de julio en general vamos a ver ya muy adelantados los trabajos, prácticamente concluidos. Hay un solo detalle que va a ser el botón de esas tres obras que confluyen en el Valentino. Ese detalle es la remodelación de la Glorieta frente al Valentino. Se inició ahora en la madrugada. Es Glorieta todavía, con mejores características geométricas. La estudiamos bien, entregamos el proyecto al gobierno del estado y el municipio se va a encargar de esa obra. La Glorieta, vamos a ver dónde se coloca. No va a volar. Más luminosa, más visible, especialmente de noche, va a ser una sorpresa.